Bienvenidos amigos, hoy les traemos un nuevo examen de cultura general. ¿Están listos para responder? Recuerda que solamente tienes 5 segundos. ¿Cuál es la sustancia natural más dura? ¿El hierro? ¿El oro? ¿El cobre? ¿O el diamante? El diamante. ¿Cuál de estos animales puede cambiar el color de su piel rápidamente? ¿Jirafa? ¿Víbora? ¿Pulpo? ¿O caballo de mar? El pulpo. ¿Cuál es el nombre del arte japonés de plegado de papel? ¿Sushi? ¿Kashimi? ¿Origami? ¿U okendo? ¿El origami? ¿Dónde se encuentra la ciudad de Auckland? ¿En Inglaterra? ¿En Nueva Zelanda? ¿En Dinamarca? ¿O en Irlanda? ¿Qué son los murciélagos? ¿Réptiles? ¿Insectos? ¿Aves? ¿O mamíferos? ¿Son mamíferos? ¿De qué país es originaria la firma BMW? ¿De Japón? ¿De Escocia? ¿De Italia? ¿O de Alemania? ¿Es de Alemania? ¿Cuánto es 216 entre 9? ¿24? ¿26? ¿27? ¿O 28? ¿24? ¿Cuál de estos no es parte del sistema urinario humano? ¿El riñón? ¿El ureter? ¿Pelvis renal? ¿O el epididimo? Epididimo ¿Para qué es utilizado el nitrógeno que respiramos? ¿Para el funcionamiento del riñón? ¿Para producir hormonas? ¿Para la respiración celular? ¿O no es usado? No es usado ¿Cuál de estas banderas es verde y blanca? ¿La bandera de Finlandia? ¿De Pakistán? ¿De Paraguay? ¿O de Honduras? ¿De Pakistán? ¿En qué país se encuentra el monte Everest? ¿En Myanmar? ¿En Pakistán? ¿En la India? ¿O en Nepal? ¿En Nepal? ¿Cuál es el estado sólido del dióxido de carbono? ¿El queso? ¿El látex? ¿El hielo seco? ¿O el chocolate? ¿Es el hielo seco? ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? ¿C-O? ¿C-C-C-U? ¿O la letra K? ¿C-U? ¿De dónde son originarias las patatas o papas? ¿Del Atlas? ¿De los Andes? ¿Del Himalaya? ¿O del Cáucaso? ¿De qué país es su capital Yuba? ¿De Laos? ¿De Sudán del Sur? ¿De Jamaica? ¿O de Guatemala? ¿De Sudán del Sur? ¿Qué función corporal se puede controlar conscientemente e inconscientemente? ¿El ritmo cardíaco? ¿La dilatación de vasos? ¿La respiración? ¿O la liberación de hormonas? ¿Qué producen las cargas eléctricas cuando se mueven? ¿Un campo magnético? ¿Una explosión sónica? ¿Un campo gravitatorio? ¿O una fuerza mecánica? ¿Un campo magnético? ¿Cuál de estos ríos es el más caudaloso? ¿El Nilo? ¿El Volga? ¿El Tíber? ¿O el Amazonas? ¿El Amazonas? ¿Qué proyecto desarrolló la primera bomba atómica? ¿El proyecto Manhattan? ¿El proyecto Manhattan? ¿El proyecto Greenwich? ¿El proyecto Venus? ¿O el proyecto Harp? ¿Cuál es un importante centro económico de Asia? ¿Hong Kong? ¿Patalla? ¿Paxe? ¿O AirDenet? ¿Hong Kong? ¿Cómo se llama una fuente termal que emite una columna de agua caliente y vapor? ¿Baño? ¿Terma? ¿Géiser? ¿O volcán? ¿Un géiser? Según la Biblia, ¿Quién cometió el primer asesinato? ¿Adán? ¿Moisés? ¿Cain? ¿O Abel? ¿Cain? ¿Cuántos dedos tienen los gorilas en la mano? ¿Tres, cuatro, cinco o seis? ¿Cinco dedos? ¿La superficie de qué planeta está cubierta por el 70% de agua? ¿Marte, Venus, Tierra o Júpiter? ¿De la Tierra? ¿Qué parte del automóvil se reemplazó con la invención de la inyección de combustible? ¿El carburador? ¿El escape? ¿El motor? ¿O el distribuidor? ¿El carburador? ¿Cuál de estos no es un combustible fósil? ¿El petróleo? ¿El biodiesel? ¿El carbón? ¿O el gas natural? ¿El biodiesel? ¿Cuál de estas es una enfermedad ocular? ¿Cataratas? ¿Diabetes? ¿Osteoporosis? ¿O arritmia? ¿Las cataratas? ¿Cuál de estos no es uno de los idiomas nacionales de la India? ¿Maratí? ¿Bengalí? ¿Cachemiro? ¿O cantonés? ¿El cantonés? ¿Qué planta contiene tetrahidrocannabinol? ¿La acacia? ¿El diente de león? ¿El arce? ¿O el cáñamo? ¿El cáñamo? ¿Cuál de estas enfermedades causa inflamación en el cerebro? ¿Hepatitis B, encefalitis, varicela o gonorrea? ¿La encefalitis? ¿Cuál de estas empresas fabrican motocicletas? ¿Ducati, parrilla, vereta o Benetton? ¿Ducati? ¿Quién formuló la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado? Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla o Johannes Kepler Albert Einstein ¿Cuál de estas no es una enfermedad infecciosa? ¿La malaria? ¿La peste bubónica? ¿Las cataratas? ¿Nuestra coma? Las cataratas La guerra de las cien horas fue un conflicto entre El Salvador y que otra nación Honduras México Cuba o Nicaragua Honduras La primera ley de Kepler establece que las órbitas de los planetas son Círculos Elipses Cubos Ortoedros Elipses ¿Cuál de estos es un color amarillo ocre? Teresa Fuchsia Kaki U Onyx El Kaki ¿Cuál de estas plantas no es vascular y no tiene semillas? El musgo El lirio El tulipán O el cardo El musgo ¿Qué clase de lente es una lupa? Plano cóncava Convexa Bicóncava O plano convexa Convexa ¿Quién fue pionero de la teoría atómica? Enrico Fermi Joseph Fourier John Dalton O James Frank John Dalton ¿Qué aleta de hueso protege las branquias de los peces óseos? ¿Cíngulo? ¿Cupérculo? ¿Renillo? ¿O acículo? Recuerda que si sabes esta respuesta Escríbela en los comentarios Esperamos te haya gustado el video Si es así No olvides darle like Y suscribirte Además dale también a la campanita Para que siempre estés al día con nuestros videos Nos vemos en día Land Nada No No